Hola, muy buenos días a todos. Hoy os voy a enseñar cómo descargar e instalar un programa parecido al torre en Guadalineo. Lo primero para descargarlo es así. Yo estoy descargando esta película y lo primero que tenéis que hacer es iros al centro de software de Guadalineo y ahora le dais a internet y después os descargáis todo. Le dais aquí a instalar toda la aplicación de internet, le dais a instalar y ya está. Y ahora después os vais a internet y aparecerá aquí cliente de Vitor de transmisión. Después lo otra pasáis así y lo otra pasáis aquí. Yo le doy a cancelar porque ya lo tengo. Después le dais dos clics y se os aparecerá aquí pues sin esto, claro. Y después os diréis ¿de dónde descargó la película, serie y música? Pues os vais a internet y pondréis... os dejaré la página en la descripción. Y pondréis... o mejor torrent o... o la página hecha. Mejor os pondréis la página, ¿vale? Y ahora voy a hacer una prueba. Vale. Este es dedicado a... a los guerreros y a los pedidos. Aquí le pondréis... a los pedidos. Aquí le pondréis... a los pedidos. Películas, documentales, series, juegos, variados, monstruos... y... este es dedicado a los guerreros. Y ahora os enseñaré... a los pedidos. Una película cualquiera. Os... eh... digo que... no descarguéis... eh... por ejemplo... de VRScreener... ese no descarguéis... os tendréis que descargar DVD RIP... porque son los que funcionan. Por ejemplo aquí romperral... es VR... entonces no sirve. Este... tampoco. Este sí. ¿Vale? Y ahora... como os diréis... si estoy buscando una película... y no... y es muy largo... porque pondrá... aquí... 1, 2, 3, 4, 5... y para... no tener que buscarlo... lo pondré aquí... de... de la A... por ejemplo... la E... esta es la película que... eh... quiere los guerreros... y es dedicado a ella... y por ejemplo... yo me descargo... eh... la de 3D no se va a ver... opa... este siempre sale... lo cerráis... y punto. Y ahora llegáis a... no sé... a cualquiera de VRScreener... por ejemplo... extinción... Y... aquí está en... 2007... si queréis... eh... ponga... que ponga la... más... moderna... Por ejemplo... es en 2007... esta es en... normal... Esta es en... normal... Deseñable creo que es la primera... Sí en dormido... pero no es la misma... creo... Y... vamos a ver... La ultratum... La ultratum... Es por probar... vale... Esa misma... Y... diréis... como lo descargo... eh... lo descargaréis... le dais aquí... torre... descargar... y... si queréis descargarlo en otro... es... entre... dos... y... P... cliente de torre... y tendréis que esperar un poco... de segundo... muy poco... bueno... ya... y... le dais aquí... pincha aquí... para descargar el torre... es... pinchais aquí... y se os descargará... y ahora lo próximo... será... eh... si queréis más... volvéis para atrás... y... busquéis la letra... Lo cerráis... Y... eso os va a quedar aquí... Y entonces... eh... os creéis una carpeta... si queréis... yo le he puesto un piccola torre... y... aquí están las que... todavía no se están descargando... y... esto se descargó ayer... y... por ejemplo... la pondréis... aquí... Si queréis... si queréis... y... ponéis... juegos torrent... música torrent... como queréis... después... como ponerlo... para que se descargue... le dais a añadir... y... le dais... donde tengáis la... carpeta... yo pedí que la torre... y le adiréis... y le... daréis... y le... daréis... mmm... a cual queréis... vale... Pondréis... 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 una película y después otra así interna en las películas pueden durar el máximo un día a mí se me descargó en un día la película contra el reloj y la verdad que está bien y bueno esto es todo espero que haya gustado like, suscribanse, comenten y me gusta adiós